132 matrimonios se celebraron hoy en Río de Janeiro en la mayor boda colectiva homosexual del mundo, en un tribunal de la ciudad como un acto reivindicativo por la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Una ceremonia que se realizó en el auditorio de la Escuela de Magistratura de Río de Janeiro y que garantizará a todas las parejas los mismos derechos y deberes de un enlace matrimonial. Las 132 parejas ya estaban constituidas como unión estable, pero que en Brasil equivale a casamiento, aunque sus miembros son considerados solteros y, como tales, tienen limitaciones en cuanto a herencias y otras garantías reservadas a los matrimonios heterosexuales. Hoy igualaron su situación a los demás matrimonios, después de que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil legalizara de hecho el matrimonio entre homosexuales en el mes de mayo. Las parejas invitaron hasta 10 familiares o amigos, todos celebraron la unión con gritos y aplausos y al final festejaron con un beso colectivo, justo después del tradicional intercambio de alianzas.